Muy bien y continuamos aquí en Creciendo con tu Bebé y llegó el momento, gracias a esta musiquita, de estimular a nuestros niños. Esta mañana nos acompaña la profesora Patricia Armangel del Centro de Estimulación Temprana donde todos aprendemos. También quiero agradecer de una manera especial a las mamás que nos acompañan, mamá Rosalín con la bebé Mariana de un añito, a la mamá Carmen con el bebé Rodriguito de año cinco meses y con Danielito de año y medio. Bueno Patricia, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros y hoy vamos a hablar acerca de exploradores iniciales, ¿en qué consiste esto? Bueno, exploradores iniciales es una etapa que nosotros consideramos donde están los niños que están caminando ya solitos, hasta el año y medio más o menos, donde ellos pueden ampliar mucho más sus destrezas para gatear, para explorar, para poder pasar obstáculos, para tripar, para utilizar mejor sus dedos, sus manos, para poder... Trabajar todo el cuerpo. Trabajar todo el cuerpo a la vez que también atienden, se concentran y desarrollan más sus habilidades. Ahora por partes les explicamos en qué están ahorita los niños, por ejemplo. Ahorita ellos están resolviendo los juguetes didácticos, ¿no? Donde ellos pueden ir aprendiendo colores, formas, tamaños, encajar. Sí, es verdad, o sea, por ejemplo acá los jugos a veces pensamos los padres nada más que los usamos para encajar, ¿no? Pero acá pueden aprender los colores, ¿no? Asociar colores de un lado al otro. ¿Qué otro ejercicio? A ver... Ya, entonces ahora también vamos a hacer un ejercicio para la motricidad gruesa, para formar mayormente sus movimientos gruesos. Ven Daniel, vamos a hacer un ejercicio, ven ya. Mientras además están jugando ahí bien acompañados a su mamá, por ejemplo Daniel, ahora lo que va a hacer es subir las escaleras. Vamos a subir, arriba, arriba, arriba. Pon tu manito, pon tu manito. Sube, sube Danielito, sube. Sube, mira. Ahí está. Entonces ahí está coordinando sus movimientos de brazos y de piernas. Vamos, vamos. Hacia adelante, hacia adelante. Para sostenerse, para bajar, tener un mejor equilibrio. Ah, está muy bien. Y también podemos utilizar una pelota grande, para que también se apoyen y coloquen sus manitos hacia adelante, que es una defensa, ¿no? A veces cuando los niñitos están aprendiendo a caminar, tienen que desarrollar esa habilidad también para colocar las manos y que no les ganen, ¿no? Exactamente, ¿no? Para caminar con mayor seguridad. Por allá, capíme a Daniel. A ver, vamos a pasar. ¡Pasa, corre, pasa! ¡Ay, esa es la manera! ¡Bravo! ¿Otra vez? A ver, otra vez, Daniel. Otra vez, pasa por ahí. Ahí va, miren. Agáchate, agáchate. Quiero ser organizado. Se ha aprendido. Miren qué esponjas pueden ser. Agáchate, agáchate. Abajo, abajo. Agáchate, Danielito. Ahí va, ahí va, Daniel. ¡Bravo! ¡Oh, campeón! Muy bien. ¿Y tú qué estás haciendo? Mira, este es el color verde. Guau, mira que hay otro verde diferente. Después por aquí también trabajamos motricidad fina con este juguete, ¿no? Porque tiene unos taponcitos por donde pueden meter su dedo índice, ¿no? Y empujar. Y empujar. Entonces ahí lo que logramos es la independización del dedo índice, que eso le va a ayudar bastante. Y que le dolen la fuerza también, ¿no? Claro, eso le va a ayudar bastante para que puedan coger de forma correcta el lapicero, el lápiz, el plumón, para que hagan sus trazos. Ay, ¿qué está haciendo esa princesa? Ah, ¿también está viendo los colores? Sí, perfecto. Mira, a ver el dedito tú. A ver, ¿cómo haces tú esto con tu dedito? A ver. Empuja, empuja. Empuja con tu dedito. Empuja. Se sale, mira. Eso. Fuerte, fuerte. Mira, se salió. Guau, muy bien. Eso es lo máximo. Claro, entonces acá... Entonces, ¿qué es lo que los niños a esta edad están en capacidad de hacer, de lograr? Ya, en esta edad ellos, lo que se tiene que trabajar bastante con ellos es la atención y concentración también. El lenguaje, ¿no? El lenguaje para que ellos puedan decir algunas palabras, ¿no? Expresarse a través de ellas. Más o menos se espera que digan desde el año unas cinco palabras por lo menos, ¿no? Entre ellas están mamá, papá, agua, pan, ¿no? Pedir su comida, llamar a las personas, ven, hola, ¿no? Claro. Y entonces, poco a poco en esas edades lo que se espera es que tengan un lenguaje repetitivo, ¿no? Entonces, que repitan las palabras, ¿no? Que nosotros le decimos pelota, ota, que digan, ¿no? O poco a poco pidan las cosas que quieren, ¿no? Y eso también va mucho de la mano de lo que pueden hacer los papás para exigir un poco más el avance. Bueno, me encantó. Te entrego aquí esas cositas que las encontró regadas por ahí. Fue realmente lindo el tema. Para cada uno de ustedes, ahorita les voy a hacer entrega, entonces, de sus pañales. Gracias, Mario. Ahí están sus pañales, Pampa, porque yo no sé si sabían ustedes que cuando la piel de tu bebé siente la humedad, su sueño puede interrumpirse. Te cuento que no tienes que preocuparte más porque los nuevos Pampers Juegos y Sueños tienen zonas extras de absorción. Por eso, absorben la pilita más rápido que otros y mantienen la piel de tu bebé tan seca que podrá tener hasta 12 horas de sueño radiante que le permitirán, como ellos, desarrollarse al máximo. Con Pampers tu bebé va a poder dormir tranquilito y sin interrupciones durante toda la noche. Así es que tú que me estás viendo, ¿qué esperas? Pruébalo, anda, anímate. Cámbiate de una vez a Pampers. Muchísimas gracias, Pampers. Gracias, Miss Pati. Gracias, mamá. Gracias a mis bebés que han venido a trabajar esta mañana.